Escribirlo Hoy estamos hablando de eso Bueno, ahora viene la otra etapa Poder escribir Eso significa Haces inmortal Lo que tenías a él Logratas en la Más allá de vos Ese es el poder de la grafía La capacidad La herramienta que nos permite Inmortalizar Nuestra idea Nuestro sueño Nuestra creación Entonces ahí dije, bueno Ya sé que va a tener errores Ahora viene la otra etapa La busca, yo lo voy a ayudar Lo voy a ayudar cuando pueda Más allá de que No está en condiciones todavía De conocimiento De disponer de todas las herramientas Miren lo que me pasó ahora Yo acabo de Toda mi obra para guitarra La acabo de pasar La acabo de pasar Miren, le transmito la experiencia Estaba yo Estaba yo Escribiéndola Dejo de lado Por lo menos Que ya conocemos Como nació la idea De escribirlo Tenía que escribir Obras que yo veía Creadas 10, 15 años atrás Y ahora la quería pasar En limpio Ahora la quería pasar A nivel manuscrito Que escribirlo Que lo aparte La vuelve y dice Y pero por qué no aprendes A pasar Hay un programa De computación Final O Sibelius Que lo puede pasar Bueno, le dije Bueno, voy a meter Bueno, así que está Cono, el desafío La tenía manuscrita Mi grafía es ilegible Ni yo mismo la entiendo Ni yo mismo la entiendo Entonces tenía que traducir Lo que había escrito Hace 15 años atrás Que yo ya me había olvidado No entendía lo que había escrito Ellos vieron Lo que había escrito De otro Mi grafía es ilegible Imagínense la común Imagínense la minúscula Entonces no entendía Ni medio Entonces venía El desafío de ahí ¿Qué le habías querido poner? Porque en aquel entonces La tenía entonces La tenía en toque La tenía un posible Por una persona La tenía en memoria Y listo Entonces la escribí Tipo boceto Tipo borrador Sin los detalles Entonces yo sabía Pero de rego Yo sabía que venía Pero yo no había Traducido lo que yo tenía Fielmente Lo que yo tenía en bocho Yo lo tenía Había de taquito Porque la sabía de memoria Entonces yo no me preocupé Por eso Hice un borrador Y se terminó Y ese borrador Fue el que quería traducir ahora Pero ¿Qué pasó? No me entendía ¿Qué tuve que hacer? Como lo grave Escuché Entonces Tras lo poco Que entendía De lectura Y los que escuchaba Iba a ir bailando Entonces los que no me echaban Con la vista Lo me echaban con el oído Y ahí lo escribía Así que estaban Tres desafíos Primero Que había escrito Segundo Escucharlo Y tercero Manejar la música Del editor Al final Y nosotros lo conocíamos ¿Cómo se ¿Cómo se hacía Para escribir Este signo? ¿Cómo se hacía Y para cómo Música contemporánea Donde no tengo Muchos golpes Donde no tengo Tres 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 Gracias por ver el video.